El director mexicano Guillermo del Toro rechazó cualquier afición hacia la América de forma tajante y no olvida sus raíces. Oriundo de Guadalajara, Jalisco del Toro rechazó a la América al ser cuestionado por su inclinación en el fútbol mexicano. Y lo dejó claro, si alguien puede gozar de su fidelidad son los rojinegros del Atlas, a quienes apoyó en un momento de su infancia. La respuesta fue bien recibida por el usuario de Twitter, mencionando que era el último equipo al que imaginó apoyaría. Guillermo del Toro competirá en 13 nominaciones de los premios de la Academia por su última entrega de Shape of Water. Ya hay arbolito de Navidad en el estudio, es traído directamente del Polo Norte, está muy bonito, tiene unas esferas bien grandotas para que todo el mundo las ve en casa. Ana Yurka está incluida en el arbolito.